Oye, ¿te gusta el hojaldre? De seguro sí. ¿A quién no le gusta el hojaldre, el queso crema, el chocolate, la nuez? Bueno, pues aquí vamos a tener en esta receta así una combinación. Te voy a hacer unos rieles de queso con chocolate. Pues una de esas recetas súper fáciles y súper divertidas y además que te van a servir para regalar, para vender o para cenar. ¿Hoy quieres cenar esto? Bueno, pues vamos a hacer unos rieles con queso y chocolate que te van a encantar porque además tienen pasto hojaldre. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar. Primero, pasto hojaldre. La pasto hojaldre la puedes buscar en mi canal de YouTube y ahí vas a saber cómo hacerla. Por lo pronto vamos a poner la pasto hojaldre y vamos a extender. Aquí vamos a extender más o menos a medio centímetro de grosor. Entonces, ya teniéndolo así, lo que voy a hacer propiamente es cortar a formar un rectángulo. Ahora voy a unir el queso crema con el azúcar glas a formar una pastita. Y le voy a poner un poco de vainilla. Bien, ahora vamos a hacer algo y primero vamos a marcar. Perfecto, entonces ahora marco y voy ahora también a cortar por mitad. Ahora, vamos a batir la yema. Ponemos en cada uno de mis rectángulos para poder pegar. Perfecto. Ahora voy a poner relleno de queso. ¿Ven qué fácil? Bien rellenitos, que nos queden bien rellenitos. Tratando de que me quede un centímetro o un poquito más entre cada orilla. ¿Ok? Ahora vamos a poner chocolate. ¿Quieres ponerlo en barrita? Se ve muy divertido y está padrísimo si las consigues en barra. Si no, así en lunetitas. Ponemos nuez. Ya que le puse esto, ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a doblar un poco mis... Y aquí es donde voy a hacer mis cortes, que prácticamente por eso se llaman rieles. Y voy pegando. Y pego. Ahora barnizo cada uno con un poco de yema de huevo. Espolvoreo con azúcar granulada. Aquí sí necesito calor alto. 200 grados centígrados, 400 Fahrenheit aproximadamente por unos 15 o 20 minutos o hasta que veras que doren. Ya sabes, como siempre, en lo que espero que se hornee, pues te recomiendo que nos sigas en Facebook, que nos sigas en Instagram, que nos sigas en YouTube, en Pinterest o en TikTok. Donde sea, vamos a tener muchísimo contenido, muchas recetas, muchos tips, muchos videos, muchas clases. Lo que tú quieras, sobre todo, todo lo que te encanta hacer de la cocina. Pues miren qué cosa tan deliciosa. Vean qué rico. Como decían, combinación perfecta. Hojaldre, queso, azúcar, chocolate y nuez. Cafecito, lechita, qué o nada. Así solitos. Pues de verdad disfrútalos, prepáralos para la familia. De seguro la vecina te lo compra. De seguro la tía te lo pide y te dice, bueno, y tú le dices, yo te los cobro y tú pagamos. Vamos a hacer negocio, ¿no? Bueno, pues esto es de lo que me encanta compartirles y por supuesto recordarles que los veo en la próxima receta. No te la pierdas. Y la pasto hojaldre, recuerda que la vas a encontrar en YouTube, en mi canal Chef Sonia Cruz. Y bueno, pues gracias, te veo muy pronto para más recetas con la Chef Sonia Cruz. ¡Gracias!